Justin Bieber reacciona a la publicación ofensiva de su padre contra la comunidad LGBTQ+, está furioso. Si has estado al pendiente del internet, debes saber que el padre de Justin Bieber, Jeremy Bieber, las últimas horas ha estado enfrentando severas críticas en línea por compartir un par de tweets con tintes homofóbicos a propósito del mes del orgullo. En contexto, por si te lo perdiste, esta semana el progenitor del ídolo canadiense recurrió a su cuento oficial de Twitter para compartir dos controvertidos mensajes. Primero, el lunes, el hombre posteó un texto en el que aseguraba que se le debería dar más valor a las familias y cuestionaba las cosas que las nuevas generaciones glorifican, en referencia precisamente al creciente reconocimiento que se le ha dado a la comunidad LGBTQ+, lo que hizo que muchos lo criticaran, señalando que era muy hipócrita de su parte, defender a la familia tradicional, cuando en realidad, como todo el mundo sabe, él no estuvo tan presente como la madre de Justin durante los primeros años de la vida del ganador del Grammy. Sin embargo, si esto ya había hecho que puñados se le fueran encima, lo que compartió días más tarde acabó causando una verdadera reacción violenta entre los internautas. Y es que el día de ayer, en la misma plataforma, junto a una bandera del arco iris, Jeremy agregó la leyenda sarcástica, no olvides agradecer a una persona heterosexual este mes por tu existencia, dando a entender que el que la comunidad LGBTQ+, hoy en día pueda celebrar el mes del orgullo, es gracias a que los heterosexuales les han dado este derecho, y no al hecho de que las personas queer llevan años luchando por ser reconocidos. Como ya hemos dicho, este comentario hizo que los usuarios lo azaran vivo, lo que inevitablemente, simplemente por conexión, arrastró al ojo del huracán también a su famoso hijo, razón por la cual justo ahora el cantante de pichas está furioso con su padre. Según lo que está informando el diario Daily Mail, Justin está súper molesto con su padre Jeremy por publicar mensajes ofensivos sobre el mes del orgullo, ya que sin deberla ni temerla, él también ha salido embarrado en este escándalo. Justin Bieber no ha tenido muchas controversias últimamente, él está tratando de pasar desapercibido y solo estar ahí para su esposa Hailey Baldwin y su relación, y no quiere estar rodeado de drama, pues ha tenido mucho de eso en toda su vida. Pero desafortunadamente, su padre comenzó un nuevo drama, y ahora Justin está involucrado en él. Él está muy enojado con su padre por hacer lo que hizo, y ya ha tenido una conversación con él, esperando que tome medidas al respecto y se retracte, para mejorar la situación, aunque también es consciente de que la gente hablará de otra cosa mañana, y esto también pasará, expresó un informante al mencionado medio. Al momento, parece ser que la llamada de atención del intérprete a su progenitor no ha caído en saco roto, ya que Jeremy Bieber ya ha borrado su controvertido post y ha compartido una sutil disculpa en redes sociales. Ayer, acudiendo también a su cuenta de Twitter, el padre de Justin Bieber se dispensó con aquellos a quienes ofendió con el siguiente mensaje. Reconocer la familia nuclear es ofensivo, mis disculpas a los ofendidos, no era mi intención. Además, no es que mi opinión importe. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.